¡Hola a todos y vuestros vídeos favoritos aquí acompañados de Final Fantasy 7! Vamos a jugar largo y tendido hoy, espero. Minimo... ¿Hoy es jueves? ¿Hoy es jueves? ¿Verdad? Sí, hoy es jueves, hoy es jueves. Perfecto. Pues lo dicho, al menos vamos a darle rato. ¡Buenas! ¡Pokimario! Vamos a ver cómo acaba la cosa. Tenía que salir por abajo, ¿verdad? Que de hecho, que de hecho, hoy hay para comentar y todo. Porque hubiera recalecido un poquito antes de no ser porque... Porque Nintendo ha dicho ¡Pum! Anuncio de Pokémon. Que no sé si lo habréis visto. Vamos, deja lo que está haciendo en marcha. Voy... ¿Puedo entrar a los edificios? ¿Puedo entrar a los edificios? Chión, perrete. Perrete. ¿Cómo has podido hacerme eso? Nadie me ha despertado. Pues Pokémon ha decidido enseñar un pase de expansión, básicamente. Y... ¿What? El le estoy haciendo click desde aquí y lo detecta. ¿What? Un sabión do bien, entre. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Dónde... dónde me ha metido? Esta es una posada irrespetable. Solo huéspedes. Debes absorber todas las vidas que puedas hasta que forme parte de ti. ¿Cómo? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Muy bien, señor sabio. Te preguntaré algo acerca de la materia, simplemente para que te sientas más relajado. Tienes razón. Materia y crecimiento. Clases de materia. Combinaciones de materia. Divisiones de materia. Cantidad y materia que puedo llevar. Los demás es secreto. ¿Materia y crecimiento? Mira, como la magia crece a medida que los utiliza. Algunos, como la magia invocada, crecen a medida que se utilizan más o una o varias veces en batalla. Su objetivo también cambia todo lo... Todo el tipo no cambia, pero para poder ser dividido. Y eso empieza quizá... ¿De qué coño va esto? ¿Divisiones de materia? No lo sabemos, pero creo que sí. De todas maneras, una vez que la materia alcance el nivel máximo, se dividirá. La materia original ya no crecerá cuando esto ocurra. Solo puedes utilizarla tal como esté. El AP de la materia nueva es cero, así que necesitas... Así que necesitas que evolucione. Porque cuando la materia nueva llegue al máximo se dividirá. Así aumentas tu colección de materia. Ah. Lo demás es secreto. No sé. Pues han anunciado... A ver, hubiera esperado... El anuncio del remake del Diamante y Perla. Pero que me saquen un remake del Pokémon Mundo Misterioso... A ver, que yo el Mundo Misterioso jugué los dos primeros y me los gocé. Me los gocé como un chaval. El primero, de hecho, me gustó bastante. Ya no lo tengo, creo. Lo vendí en su día. Danos una charla acerca de las tres técnicas de límite. Ah, vale, que soy yo el que le está explicando a ellos. Utilizarlas en segundo. Que habrá que la mayor cantidad de enemigos parece más fácil de lo que todo el mundo sabe. Que cuando se ganan las técnicas de límite nuevas hay que seleccionar en el menú. Entonces, necesitas técnicas básicas. Necesitas, esto es todo lo que puedo decir. Desarrollo de límite. Ah, vale. Capaz. Oh, por Dios, el JT que me ha ido para abajo. No sé si tengo que decirte técnicas extremas dentro de las técnicas de límite. Pero si he decidido que no he podido tenerlo de cualquier manera, eso es más o menos lo que yo sé al respecto. Nada más. No sé de qué coño va este tuburbio. Esta es la mansión de los principiantes, nivel intermedio. Tus aplicaciones eran tan complicadas que no he podido regresar al planeta. Tengo derecho a preguntarlo al revés. Es una sala de tutoriales. Yo pensando, madre mía, he encontrado un super... ¡Ay! Que aquí hay algo. Materialidad enemiga. Anda, otra vez. Yo pensando que había descubierto algo super secreto. Déjame que me desquite. Quiero decir que me revise. Pero esto no es más que una... La con tu tutoriales. Pero poca cosa entonces en el directo. A ver, tanto como poca cosa... O sea, sí. Básicamente han enseñado eso. Dreaming de Mundo Misterioso que sale el 20 de marzo, creo que era. He cerrado... ¿He cerrado WhatsApp? No. ¿Dónde está? Lo estaba comentando yo. 6 de marzo. Sale el 6 de marzo del Pokémon Mundo Misterioso. Y el pase de expansión trae dos zonas nuevas. O sea, trae... O sea, el pase de expansión trae dos expansiones. ¿Qué coño? ¿Un mono o un gato? ¡Hay un señor en miniatura! Soldado uno de 35. ¿Eh? Pues eso, trae dos expansiones. Una que es a las finales de junio y la otra que es a las finales de octubre. Que son dos zonas... ¡Ay no! Que no he entrado ahí. Espera. Trae dos zonas nuevas. Van a añadir 200 Pokémon nuevos. Nuevos Pokémon de... O sea, también van a meter algunos Pokémon nuevos. Van a meter creo que solo... ¿Uno? O sea, son dos legendarios. Pero uno va de rollo Kung Fu. Algún bicho Kung Fu. Kung Fu. Con B. Es un gatete. Un gatete. No, son dos gatetes. Mucho mejor son dos. Pues una especie de oso que evoluciona. Y que esta evolución pues tiene una forma de espada y escudo. Y luego otro legendario que es bastante feo. Bastante, mismamente feo. Que se llama Calire, creo que era. Pero es muy feo. Y... Y luego va a traer incursiones. De... De Pokémon legendarios. De las otras entregas. De todas las entregas, al parecer. La competencia de soldado llega a primera clase difícil. Oh, wow. Está estudiando ahí a tope. Y... Y van a meter también los tres pájaros legendarios. O sea, Zapdos, Moltres y Articuno. Que van a tener su... Su forma a galar. La cual... Me gusta la de Articuno. Odio la de Zapdos. Y la de Moltres me es un poco indiferente. He vuelto aquí. Ah, no. Claro, aquí es donde estaban ellos, ¿no? No se han sido enviados al puerto. Pero voy bien por aquí. Qué buena putinía. Oh, oh. Va solo. ¿Qué tal? Si está buscando el muelle de Juno, no está por allí. No sé si es por aquí donde tengo que ir. Que son DLC de añadidos de Pokémon. Vaya. Sí, básicamente sí. A ver. No voy a... ¡Ay, Dios! ¿Los turcos? ¿Los turcos? Eh, muchachos soldados. ¿No sigues de guardia? Sí. O sea, son Elena. Rufus. Es el de en medio, creo, ¿no? Y el otro será el Sen, supongo. Desde el momento en el que... Desde el momento en el que algún trabajo comienza a apurrir, os empezáis a perder el tiempo. Sí, es Sen el de la izquierda. Ay, pero no puedo hablar con él. Eh. Ya, puedo entrar en cada casa y antes no he entrado en todas. Grave error por mi parte. Uy, aquí puedo guardar la partida. Esto es... Esto es serio. Si aquí puedo guardar la partida, esto es serio. Tú serás una tienda, supongo, ¿no? Echando un senisito de guardia, 30 guild. No. Porque estoy sano. ¿Estoy sano? Estoy sano. Sanísimo. Pero bueno, que nos han vendido mucho las expansiones esas. Y lo que intentaba decir que... No voy a negar que una pequeña parte de mi niño interior se ha sentido como emocionado. Rollo, expansiones de Pokémon. Porque además lo han explicado y han dicho que era... O sea, en otras entregas anteriores. Digo, verás tú que sale el Pokémon Lanza. Tienen que sacar la versión de Platino. Que si Blanco y Negro 2. Que si Ultra Sol y Ultra Luna. Pues en este caso son expansiones. Porque han descubierto el mundo de las expansiones, por fin. ¡Bienvenido! Dicen todos. Compra mucho, encanto. Vaya al mostrador, por favor. No le cobraré por una sonrisa. Pero por otra parte, mi yo más... Un poquito más mayor. Estaba cogiendo a mi yo pequeño y le estaba apuñalando en el costado. El rollo... ¡No! 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 Lo que más me preocupa es que las chicas tracan más dinero que yo. Nada, vende las mismas magias. Porque no vende magias nuevas. ¡Muchísimas gracias! Y este será alguien que vende armas, ¿no? Estuve en soldado cuando me fui y abrí esta tienda. Parece que este señor prefiere estar en la tienda de abajo. Rodeado de jovencitas. Anti-oscuridad y anti-sueño. Ahí, he hablado con él otra vez. Y ni siquiera estaba mirándole. Está bien la cosa. Ah, bueno. Y el pase de expansión, eso. Sale... Cuesta 30 pavos. Un teléfono. Que vean, no saber la cantidad que tiene. 30 pavos. Por dos expansiones, por así decirlo. Bueno. Bueno. No está muy mal. Que digamos. Que digamos. ¿Eh? ¿No está a fondo de servicio? No sé si hay quien va a robar, pero... Fuente velocidad. Pero bueno. Así termina de vermelo y venirme a pagar. Luego lo veo el re... ¡Otro muñeco! Soldado 1 de 30... Ah, soldado 1'30... No. No es 1'35. Es... O sea, el tamaño. Escala 1'35, ¿no? Supongo. Director de chinra. Es tan vergonzoso. Y me habéis dicho que me alojaría en hoteles de 5 estrellas durante estos viajes. Ajá. Vale. Ahí está el director de chinra. ¿Contigo puedo hablar? Oh, bienvenido. No tenemos nada especial. Los desordené todo un poco la última vez que repuse la existencia. Pero mira. Todo lo que quieras. ¡Ojo! Se habla de mi trilo. Vale. Nada. 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 ¿Vara de metal? Nada. Mira, sí. La plovita es para el bicho este. Bueno, como ya me dijiste, ¿no? Pero... Ahora me la venden. Weapon accessory. No. ¿Esto de quién ve? Nada. Pues eso. Pensaba que te habías enterado del streaming que le acaban de hacer. El Nintendo Direct. Dedicado a Pokémon. Muy bien. Ha llegado la hora. De hecho, ha durado 20 minutos. Ha llegado la hora. El presidente Rufus acaba de llegar. 10. ¡Yut! ¿Es esto la recepción militar de Yunon? Hazlo bien. Pon algo de entusiasmo. ¿Preparado? ¡Ah! ¡Ah! Que no me había dado cuenta de esto. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Vaya sincronización! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ha dicho derecha! ¡X! Y yo mirando al revés. Como un subnormal. ¡Derecha! ¡No! ¡Ve! ¡Ah! Ahora lo he hecho bien. Madre mía. Ya tiene el sitio. No sé si tengo que hacerlo exactamente a la vez. ¡Ja! 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 ¡Mierda! Humor del presidente. ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡No entiendo! ¡Puta derecha! Ahora. Esta es, ¿no? ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Hostia! Ahora va súper rápido. Ahora acaba con fuerza. ¡Mierda! ¡Y yo de espaldas mientras tanto! Se viene para mí. ¡Bien hecho! Continuar el trabajo... El buen trabajo para Shinra S.A. Este se viene para mí. ¡Uy! Ah, pues no, se ha ido por el último. ¡Rollos! ¡Eh! ¡Bien hecho! ¡Good job! ¡Ja! Aquí tienes una prima especial para ti. Una muestra de amabilidad del presidente. No lo olvidéis. Ladrón. Vaya. ¡Ay! Yo no he hecho la celebración. ¡Ja! Una vez que sepa que Shinra S.A.R. está aquí, Klai y sus amigos no tratarán tampoco en aparecer. Los aplastaremos en cuanto los encontremos. No puedes permitir que se interpongan en tu camino. ¡Ja! Ya me encargaré, señor. ¡Ja! Pensé que te me he dicho que dejaras derrite de esa forma tan estúpida. Estúpido. ¡Ya! Muy bien. ¿Quedas despedido? Casi, casi. Erick has estado muy nervioso últimamente. Porque hoy ya has desaparecido dejando una cártera que dice que limites. O Erick has sido forzado a ponerse también al frente de la investigación. ¡Eh! ¿Creí que te había despedido? ¿A mí o al otro? Tenemos que hacer algo de limpieza. Vamos, date prisa. Hostia, Red 3Z está ahí. ¡Míralo! ¡Mío puta! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Me ha traído un delfín. Priscila se acuerda del delfín cuando ya había trepado por la cuerda, pero no te enfades con ella. Y yo perfecto. Hostia, no había visto al Red de fondo. No me había fijado en él. Se veía todo el rato. Hostia, qué buena. Parece emocionado de un nuevo continente. Incluso llevando puestos los uniformes de Chilra. ¿Te imaginas que conduzco el barco? Por alguna razón. Mira cómo va desapareciendo el fondo. Estaba somando la cabecilla y moviéndola. Hostia, no me había dado cuenta. Buena. ¡Materia! ¡Eh! ¡Ether! ¿Otro nuevo que tengo también quieres que haga más? El nuevo residente será probablemente igual. Simplemente nos va a dar órdenes aquí y allá. ¡Yuffie! Esa razón bloqueó de los barcos. ¿Tienes tranquilizantes? Usa estos. ¡Gracias! Estés amargo. ¿Dónde están los demás? No sé. ¿Se esconden en algún lugar cerca de aquí? No lo podía saber. ¡Yuffie! ¡Yuffie, compañera, quítate de ahí! Que no puedo coger esa materia. ¡Yuffie, compañera! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Aerys! Oye, ¿qué la has visto la nave aérea de Junion? Ha visto que era grande, pero no esperaba que lo fueras tanto. Esto ha sido realmente algo bueno. ¿Crees que podía entrar en ella? Te llevará algún día. Cuente la esperanza. ¡Ajá! 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 Sí, algún día. ¡Ay, no! Este es el tonto este. ¡Eh! 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 He salido fuera. Espera, espera, espera. A ver si por casualidad desde aquí atrás... No sé de nada que intente detenerme muy en vez de mostrar al nuevo presidente de qué materia estoy hecho. Digo, a lo mejor por aquí detrás podría llegar hasta ella. ¡Eh! ¡Arrajad! No, presidente Rufo y Heidegger están a bordo de la nave. Si trabajamos bien nos podrían ascender. ¿Me han guay la Eris? Ahí. ¿Hacia dónde podemos...? ¿Cómo era...? ¿Aquí? Aquí. Vale. Porque cosas como escaleras y lianas no las veo. ¡Sí, señor! Todo tranquilo, señor. ¡Es clima! ¿Sabes qué? Realmente no tienes uniforme. Uniforme, soldado, guerra... Los odio a todos. Te llevan todo lo bueno, todo lo que quieres y la gente que amas. Ojalá desaparecieran todos. ¿No es así, Clau? Sí, supongo. ¡Sí, señor! ¡Seguiré vigilando! Y si nadie tiene ejército no es por qué guerrear. El presidente Rufo y su hombre están en el puente del barco. Si te ven haciendo el gandul te romperán uno. ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? No tienes energía. Un marinero ha de tener... Falta algo. ¿Qué quiere decir con falta? O sea, que es para comprarle. ¿Qué quiere decir con falta? 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 ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Madre mía, estamos casi a la costa del sol. Cuando llegue allí... Madre mía, ¿nos vamos a España? Bueno, no hagas vacaciones bien merecidas. Puede que vaya a la playa y me ponga morero. ¡Ah! No me deja pasar tampoco este. Tírate del medio. ¡Coño con la cámara por tres! Y a este le pasa algo. Soy yo. Red, red. ¿Por qué hay un perro disfrazado de humano? Estoy un poco indispuesto, pero no debería dejarme agarrar. Yo creo que los humanos solo miran las apariencias. Míralo. Yo diría que soy un buen ejemplar de humano. ¡Ja! Ni se nota. Ni se nota. Disculpe, señor. ¿Me deja usted pasar por ahí? ¿Y ahora qué hago? Estoy cansado. Tengo el perfecto. Alfa invisible. Una super bebida para marineros. ¡Ah! Ay, me ha curado. Déjame solo. Hombre. Falta algo para comprar. No sé. Digo, a lo mejor sí tengo que traer a alguien aquí. Aunque aquí hacia la izquierda no puedo ir porque tampoco hay puntero. Digo, a lo mejor darle la bebida a la... A la... A la... A la... A la Yuffie. Coño, con el por dos se queda ahí arriba. Por tres. Y... ¿Eh? ¿Qué va? Esa tonta sigue ahí. Este sigue también aquí a rebajar. Ya, es verdad. Barret no lo he visto. Barret no lo he visto. F... Con trabajadores. Quizá... Vale, quizá tengo que encontrarlo a todos. Y barret está en alguna parte por aquí metido, ¿no? ¿En un barril? ¿Por qué se llama barret? ¿Estás haciendo algo estúpido? Eh, me da miedo que también me encontré a Barret. La pregunta es... ¿Dónde está Barret? ¡Ay! ¿Aquí? ¿En esos barriles? Que también destacan un poco. ¡Vete! ¡No! ¡Ay! Se ha quitado el tonto este. Joder. No será muy inteligente el barret, ¿no? Mira, Klausen, Rufu y Heidel. Están muy cerca, pero no podemos hacer nada con ellos. ¿Cómo podemos hacer de esa manera? Por su culpa, Bigs, Wets, Jesse... Dios mío, yo no puedo soportar más. Voy a solucionar este asunto aquí, ahora. Alerta de emergencia. ¿Se han encontrado informes de un personaje sospechoso? Los que no estéis en detalle, registrad el barco. Informad si lo encontráis. Personaje sospechoso a bordo. Aquellos que no estén destacados que registren el barco. Informad. ¿Han encontrado? Están apareciendo en forma de actuar. Entonces son... ¿Iffa y los otros? Empezamos a verte y vayamos. A ver, no sé hasta qué punto en este juego hay mucha gente con una ametralladora en el brazo. Vale, voy a guardar ahora. Ahora que he conseguido que ese tío se quitase de ahí en medio. Que no sé por qué se ha quitado de en medio, pero vale. ¡Oh! ¿Está todo el mundo bien? ¿Eh? ¿Está todo el mundo aquí? ¡Ey, espera! ¿No crees que ese personaje sospechoso es... ¡Sephiroth! ¿De verdad? ¿Cómo diablos queréis que lo sepa? Averigüémoslo. Es el procedimiento más lógico. Entonces, ¿de quién va a ir? No soy yo. Ni siquiera me gusta el Sephiroth y además... Vale, pues si viene Barret. Quiero coger a Barret. Y a Tifa. ¿Cómo puedo... Ay, no puedo echarlo para atrás aquí. Sephiroth. Muy bien, vayamos. ¿Están desvestidos? ¿Quién eres? ¿No formamos parte de la población? Bueno, los marianos nunca borren con detalles. ¿Cómo te encuentras? Estoy can... Que no, que me dejes en paz con la bebida esa de mierda. Bueno, había alguien aquí escondido, por cierto. ¿Este aquí? ¿Eh? Te lo dije, no quiero... Ah, vale, Yuffie. Y el perro se ha puesto a cuatro patas. Buena. La sala de máquina es un personaje sospechoso. No hay forma de que... Ningún humano. Esa cosa no es humana. Ah, salen enemigos. ¡Madre mía! ¡A todos! Uy, ha atacado a dormir. ¿Por qué Cloud está ahí arrodillado? Y Barret también. ¡Chop! ¡Wow! Me ha hecho mucho daño. ¿No me ha podido escoger la materia? ¡Hostia, cierto! ¡Es verdad! ¡Eastrué! No tengo ninguna nivel 3 todavía, ¿no? O sea, nivel 3. Nivel... ¡Oh! 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 A fuego le queda nada. A fuego le queda nada. Y a rayo también le queda poco. Si consiguiera el nivel 2, creo que era... ¿Cuál era la cura? ¿Subía a nivel 2? Esta, la de todos. 2000... 1080... Vale. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Chiva! ¡La invocación! ¡La invocación! Mira, el cubrito a mí le queda poco. 280 a todos, a estas, pero... ¡Ves! Todos. Tío, ¿en serio? ¿Otra materia a todos? ¡Oh! Hay un corazao en la tienda. ¡Fuego 2! ¡Oh, shit! ¡Hielo 2! ¡Oh, shit! Vale. ¿Qué por cierto? ¿Cuánto? O sea, yo pensaba que lo de... A Eris... Era rollo antes de salir... Antes de salir de Midgar. ¿Qué arroyo? ¿Sales de Midgar? ¡Pum! Pasa Eris. Ok, yo... O sea, mentalmente la imagen... Que creo que tengo... De lo de Eris... Es en la iglesia de las flores. Entonces yo pensaba que era rollo súper pronto. Madre mía, el combate va... Low motion. ¡Oh! 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 Aún queda... Ah, vale. Y yo esperando el momento digo... ¿En qué momento caerá? ¿En qué momento? Ya, pues si aún queda... Un expected. Ventolera. ¿Qué coño es Ventolera? Esta manera de ítems... Aquí no hay orden. Ah, es un... 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 Un gigante de estos gigantes para la tía. Cura, cura y cura. Levante de Cadi. ¡Eres tú! No parecen séphilos. ¡Oh, por Dios! Con... 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 Con el dormí. Es que a Barrel ya no tiene... ¡Ah! Me cambié el arma y ahora no tiene nada a distancia. Ahora no tiene nada cuerpo a cuerpo. Tiene un gancho. Por Dios, deja de dormir a la gente. ¿Quién es usted? ¿Es Sephiroth? ¡Ah! No. Sephiroth, no. Después de dormir prolongadamente, el tiempo ha llegado a la hora. ¡Mira, Cloud! ¿What? ¿Por qué has salido debajo del suelo? ¿Quién eres? No me recuerdas, soy Cloud. ¡Ah! Sephiroth, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ahora es el momento. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Pad! ¡Pad! ¡Génova! ¡No es Sephiroth, es Génova! ¡Pad! ¡Vaya engaño, ¿no? ¡Qué feo de cojones! ¡Hijo puta! Digo, o sea, le da a sentir, digo, a ver qué cantidad de vida tiene el bicharraco este. ¡Ehh! 170 y 170. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¿Dónde está? Yo quiero invocar... ¡Pola, láser! ¡Venga, con muerto, ¿no? ¡Casi! ¡Magia! ¡Quiero invocar! ¡Quiero invocar! ¡Quiero invocar a Chiba! No creo que lo mate, ¿verdad? O sea, lo dudo muchísimo. ¿Quién tenía Chiba? La tenía Barret, ¿verdad? Sí, la tenía Barret. ¡Chiba! ¡Pum! ¿Te imaginas que lo mato? ¡Polvo diamantado! Mírala a ella. ¡Madre mía! ¿Qué daño hará? ¡300! ¡Gas! Pinta bien. ¡Hasta ya! ¡Hasta ya una cura a todo el mundo! ¡Rambótico! ¡Ay, yo mello! ¡Alto! ¡Uuuh! ¡Gira como un frisbee! ¡Ah! O sea, alto es paro, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como paro. Hace que su TMP, o sea, tu barra de tiempo para atacar vaya a velocidad menos... menos 80. ¿He ganado? ¿He ganado? No. ¡Chocobo! ¡Chocobo! Tengo interés por saber en el remake como lo hace... Bueno, supongo que en la cubierta. No aquí dentro del barco. Papela contra el bicho este de la vez, ¿no? Oye, ¿me devuelves el tiempo de Barret? ¿Quién se ha muerto? Tengo una de más con cura. ¿Sabes? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué asco de paro, por Dios! Para el paro tienes que darle panacea o similar. ¿Sabes qué complices se quitaba? A ver si con Barret hago ya el límite que lo tengo intentado sellar un rato. A ver, ¿eso es de tres ataques? Bueno, yo tengo un límite con dos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡He ganado! Madre mía, Genoma muertísima. No era un reto para mí. Patética. ¿Y esto era un dios? He visto esto en algún lugar antes. Genoma, el brazo de... ¡Ay, Dios! ¡Que solo era su brazo! Bueno, Genoma. ¿Quiere decir que he estado dando vueltas por ahí con esa cosa? Así que... ¡Fue Sephiroth! Dios, lo que hace que ya era la hora de algo. Ahora es... El momento. No sé qué demonios está pasando, pero ¿por qué no me lo explicas? Lo que ha ocurrido hasta ahora. Lo intentaré. De hecho, es como petre o muerte. Como te lo hagas a todos, pierdes. ¡Ah, bien! No me interrumpas bien, la estoy explicando. Sephiroth salió a buscar la tierra prometida para convertirse en el dueño del planeta. Eso ocurrió hace ya cinco años. Entonces Sephiroth regresó y mató al presidente Chinra. Y justo ahora todos hemos visto a Sephiroth. Llevaba a Genoma con él. ¿Ah? ¿Era Sephiroth entonces? Eso es todo lo que sé. Me dijo que quería ir a la tierra prometida con su madre, Genoma. Creo que eso es todo. Trabajadores, estaremos arrancando la costa de Sol dentro de cinco minutos. Preparados para arrancar. Nadie pregunta qué coño pasa en el barco. O sea... O la reducción está mal o no se ha explicado bien. Hostia, ahí Fritz. Toma. ¿Entonces era Sephiroth llevando a Génova? ¿O era un cachito de Génova que se le ha caído a Sephiroth? ¿Qué le pongo yo a Ifrit? Mira, cubrir es una puta desgracia a Ifrit. ¡Pum! 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 Yo no te veo la tierra prometida. ¿Realmente existe? Eh... ¿Eh? ¡Por Dios! ¡Spam! ¡Vos no lo andas! ¡Va a nealo y esas mierdas! ¡Que no puedo atenderlo! ¡Va a nealo y esas mierdas! ¡A tu puta casa, hombre! ¡Anda por culo a otro lado! ¡Es el primero que veo en Twitch! ¿Se llama? ¿Este no me...? ¿Este no me está...? ¿Está...? ¿Este no me está emuso? Que era una gracia o algo. ¡Madida sea! ¡Qué calor hace! ¡Pero me encuentro mejor ahora que puedo despedirme de este traje de marinero! ¡Vosotros escuchad! ¡Debéis mezclaros con la gente de la ciudad! ¡Oh, qué mala suerte! Con lo que me gustaba el traje de marinero. De Barrett. Estaba tan guapo. Mira, compañera. Compañera. ¿Qué quiere decir con guapo? Bien. Barrett. ¿Por qué no usas ese traje de marinero de pijama? ¿De acuerdo? ¿Clau? Vigila a Sephiroth. ¿Eh? Vigila a Sephiroth. ¿De acuerdo? No estamos de ecuación. Estamos presidiendo a Sephiroth. Voy a continuar. Claro, no es el que siempre está perdiendo en el tiempo. Me voy a saltar a este sitio. ¿Y por qué no eres un poco más deprisa? El calor me está dejando la nariz seca. Sí, a mí también. De acuerdo, tomaremos un descanso y seguiremos. No te alejes demasiado. Parece que mi melena se ha enredado. Me voy a descansar en un sitio fresco. No te molestes en busca. Mira, lo va a ir arrastrándose. Se muere el perrete. Para ver quizá tendría que ponerme morena. ¿Cuál te gusta, Clau? Me gusta la piel blanca, aunque también quizá es un moreno saludable. ¿Moreno saludable? No sé, la verdad. La te toma de la la de la avioneta. Y a la de... ¡Ah! Lol. Madre mía. Lo tendré presente. Madre mía. ¿Aerix va a volver? No, no. Aerix, quedate blanquita. Espero que no vuelva morena. O no mucho. Eres un polizonte, ¿verdad? Está bien, estoy acostumbrado a ellos. La verdad es que antes de comenzar a trabajar aquí, yo era uno de los mejores. Madre mía. Pero una traje marina un lobrioso como vosotros no comprendería en el azul marino del mar observando el cielo eterno que parece sentir... ...el puesto más alto. No sé la para-fenale que me ha saltado. Mira que los jefazos de Shinra llegan pronto. Esto no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? A partir de Aria se volverá negra. Dios. No, una adaptación de Netflix. Eso sería si Netflix era una película de Final Fantasy. El director de Shinra no bajará. Si bien el presidente se encuentra aquí y visita negocios, no hace más que divertirse, olvidándose por completo de todo. Lo que tenga que ver con el trabajo. ¡Ay, míralo! ¡Míralo! Ahí arriba del faro. ¡Ah! XD. ¡Ay! Madre mía. ¡Qué bien conduce el helicóptero este, ¿no? Va de lado. ¡Vaya, sí que ha sido un viaje largo! ¡Me han hecho todo el mundo! ¡Ah, qué va! ¡Dame prisa con eso! Sí, soy yo. Estos iban en el barco y no se han enterado de que hemos peleado contra parte de Génova. Es que ese filo se encontraba a bordo. Sí. Y parece que también estaba Cloud a bordo. Y los demás. Sí. Todos se metieron de polizones. Esta vez se has metido bien la pata, Heidegger. Estoy avergonzado. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Siempre das respuesta a una palabra que disculpas por todo? Señor, listo para partir. Haz algo, espero resultados. Tiene un ticket en la pierna derecha muy poderoso. ¡Ah, tira el agua! Y la tiene la helicesa escondido, parece. Buenísima. 10 de 10. Costa de sol. Coño, ¿y este señor? ¿Qué camas tan blanditas? Está fenomenal. ¿Con ropa? Puf, ni hablemos. ¡Eh! ¡Ah! Nada. Una cámara por tres. ¡Wow! Sí, señor. Esos artículos son gratis. Sílvase, por favor. ¡Ah! Fuerza motor. Vale. Anillo de fuego. Gracias. Ronquido, ronquido. Fuerza motor. Benditas traducciones. Fuerza motor. ¡Ah! Es un puño para Tifa. ¡Oh! Cinco más de daño. Not too bad. Par. Venida a par del sol. Volvamos con las luchas tropicales. Me ha puesto una copa. Estos años de facilizarse en snowboard. Estoy harto de hacer surfing. No sé si no hace calor. Ni a mí. Pues eso no lo ha terminado. Con gente mazadísima. Me gusta mucho esta ciudad. Podría andar por ahí medio de luz y nadie se fijaría en ti. Ah, por favor. Si no me dice... Si no me hace esta compra, no llegue al final de mes. Bueno. Si me venden material del bueno... Ya tú sabes. Que compro algo. A ver. Si aro de carbono. A ver. No me... No me queda ni claro cómo hace negocios este hombre. Porque me vende el aro de platino por 1800. Pero el aro de carbono que sube mis defensas a 27 en todos es mejor, pero es más barato. No. A mí no comprender. No te hablo con el bartender. Me ha puesto otra copa. No te hablo contigo, señorita. ¿Quieres algo? Está bien. Tómate el tiempo que quieras. Adiós. Espérate. ¿Hay una segunda planta aquí o algo? ¡Eh! ¡Madre mía! Que va en bikini. En bikini. ¡Eh! Pensaba que te acercarías. Estos son un... Dos... Cuatro pescados en total. No está mal. ¿Eh? No entiendo. Pero bueno, lo importante es... Aro de mitrilo. Aro de carbono. Espérate, que me puedo poner aro de nuevo. Abilidad anímica también para que Klopp pueda robar. Aro de carbono. Accesorio. Antib... Voy a ponerle esto por ahora. Y aquí... Todos otra vez. Por subirlo de nivel, más que nada. Y a Tifa... Lo mismo. Y tampoco cubrí otra vez. No tengo mal, ¿no? Chiaaa. ¿De verdad hay todas estas materias? ¿Me están diciendo de verdad que hay toda esa cantidad de materias? ¿O... ¿O es que las hay repetidas? Señorita. Señorita. ¿Y me te aburres? No mucho. De verdad. Estoy algo aburrido. Vamos a trabajar. ¿No? Aquí hay información turística de... ¿Dónde está el hotel? ¿Las tiendas? ¿En la ciudad? Notas en absoluto. ¿Y las playas están llenas de mujeres guapas? ¿No serás rico por casualidad? La verdad es que no. Eso pensaba. Esta es la carretera que va a Goldshauser. Diré al sur hacia Goldshauser y encontrarás casinos y un parque de atracciones. ¡Oh! De repente se ha ido andando. Tienes que ir repesando montañas y valle. No te lo recomiendo. Entonces estas vacaciones debería ir allí al menos una vez. Interesante. Me da... Me da... ¡Uy! Surfing. Surfing Shuntan. Ah, estaba hablando con el perro. Bueno. Es como si lo estuviera haciendo porque quiero. ¿Ves? La cola se mueve sin que yo pueda controlarla. Bueno. ¡Se está duchando! ¡Se está duchando! ¿Qué te pasa? ¿Eres tú? Estábamos el soldado y éramos amigos de la infancia antes de él. Sobieras un buen compañero de juegos. Y un puto asesino. ¿Por qué no puedes acordarme de tu nombre? ¿Quién? Tienes razón sin tiempo que no nos vemos. ¿Te acuerdas de mí? Pues sigamos como si no nos conociéramos. Estoy empezando una vida nueva en esta ciudad. Me han ocurrido muchas cosas. Será mejor que nos dejo de un mundo. De veras envidio que el... De veras envidio el que podáis vivir a la ley del libre con el cielo... ¡Ah! ¡Quiero entrar! ¡Pero no puedo! Hay muchas. Te noto que las materias es donde están las invocaciones, las magias y algunas habilidades... ¡Ah, cierto! ¡Cierto, cierto! ¡He oído! ¡He oído! ¡Ese perrazo habla con un humano! ¡Ese perrazo! ¡Qué interesante pero qué extraño! ¡Ese perrazo! ¡Ese cacho de perro! ¡Un, dos, tres! ¡Allá vamos! ¡Uf! ¿Intentamos hacer nuestra jugada por aquí? ¡Mirate y fue vendiendo a Yuffie! ¡Vendiendo limonada! ¡Vendiendo materias! ¿Por qué no compras un... ¿Por qué vendes materias a tu propio compañero de equipo, hija de la gran? ¡Oh! ¡De vivir! Sellar. ¿Puedo vender cosas? Bueno, ¿puedo vender estas cosas que ya no me hacen falta, por ejemplo? Los aros de mitrilo Basura letal Por boca habido dos Bueno, un dios de metal, que también tengo dos La porra, también El aros de bronce Que nada no los utilizo Me da mucha pereza abrir los menús de este juego Guante de piel El aros de titanio Sí El que yo tenía era el oro El Lijera atómica Espérate, mi pregunta es ¿Puedo vender cosas en este juego? Aunque las tenga No sé cómo lo digo Soldado 135 Esto no sé qué coño es O sea, si yo tengo el oro equipado No lo puedo vender a sumo, ¿no? Directamente espero que ni siquiera salga aquí Vale, ¿cuánto tengo ahora? No sé qué sellar, pero para adentro O sea, voy a ver que no me he vendido nada Que no debiera Lleva el sable de mitrilo La tijera Oye, pues la tijera atómica Sería para venderla Los aros de carbono no salen, por ejemplo Quiere fuerza de motor tampoco Vale, puede que tenga varias tijeras atómicas de esas Pues tengo dos tijeras atómicas Vale Y a mil por cada arma, chaval Vale, ¿fuera? Yo no sé si tienes a chica Rebajando algunas horas para nosotros Me parece una aguja dorada Hecha especialmente a la costa del Sol Como recuerdo este maravilloso viaje No sé qué coño es una aguja dorada Y esto será la tienda Es in Oh, pasa un poco de bar De veras, malo, ¿eh? Tú, tiene un... ¿Tiene tu amigo una novia guapa? Vino buscándote hace ya un rato ¿Dónde debías ir a buscarla? Bueno, se olvidaste de ella e irte a la cama Lo siento, no es por noche Quedo, así me curo Creo que es para la perrificación Bueno, ahora me la pongo también Para subirla Ten cuidado, vieja... ¿Me ha dicho vieja, Alex? Me reviento Me voy a ir de aquí A la playa Claude, deja de irte solo, por favor A ver, me la tenía Creo que era Yuffie La que tenía... O sea, Tifa, coño No os confundo ¿Esto va a revivir para ti? Jack, Claude... No A Barret, que tenía La honra de todos Equipa la magia a sellar Wow, me encanta que me digan lo que hace Ah, esto provoca sueño, parece Y luego silencio No te olvides hablar conmigo también Coño Es verdad, se me olvidó totalmente Tenía algo que decirte Eso era, era acerca de eso Fue ayer un hombre con un manto negro Llegó del océano Creo que tenía billetes para el Gold Souser No, espera, no era eso ¿Será esto tan solo una ilusión? Joder ¿Aquí va hasta Eris? El presidente Rufus llegó ayer Él suele ser el niño mismo del presidente La apodamos el pequeño prez No se distingue los surfistas de la playa ¿Y aquí quién está ladando? Es... Uy, déjame en paz Te vas a ahogar yo Bueno Venga, me está por aquí Eris bronceándose ¿Sí? ¿Profesor Joyo? ¿Dónde? Parece que el profesor ha descubierto En Corel alguna solución para algo, ¿sabes? Pero entonces dirías hacia el oeste Al Monte Corel O... No está Eris Pues... Aquí no hay nada más ¿Aprálogo aquí en la punta del mundo? Aparte de montañas que se generan Tienes a más distancia de dibujado que Pokémon ¡Tía! ¡Oh, MG! ¡Uy! Un huevo de matrioska ¡Tío, puta! Vaya vicio trambótico, ¿no? Me tiran... Me tiran... Me tiran sierras dentadas Vale Vale Ah, para esto se refería con lo de ir por... O sea, ir por las montañas y valles Para ir a... Para ir a... 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 A Gold South O sea, venir por aquí Yo me esperaba un paisaje... O sea, me esperaba una zona de montaña No era salir al mundo ¿Qué? ¿What? ¿Vicloceps ha dicho? Nada ¡Eh! O sea, que hay que rodear de verdad por toda... ¡Joder! ¿Tantos huevos? ¿Qué lógica tiene estos huevos en el mundo? ¿Qué? O sea, que viene bien el chocobo subido y de diferentes colores Pero yo aquí no puedo pillar ningún chocobo O sea, menos que haya yo una zona de chocobo yo aquí no puedo pillar ninguno O sea, esta cala de playa... Tiene que haber algo especial Seguro Eso No puedo llevarte a escalar montaña, a nadar y volar ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Eh! Relámpago, todos Level ups ¡Ah! Está en el camino de montaña Es el legendario camino de montaña De el que había oído hablar ¡Pero! ¿Por qué le hago cero con cloud? Ah, vale, que es más adelante Vale, vale, vale Vale, ya hay una cueva A ver, esto me sirve de leveo también Y asumo que me hará un poquito de falta Para ir un poquito más tranquilo adelante Ah, está pasando la historia del Pokémon De todo lo que es sencillo Han sacado, o sea, aparte de eso Han enseñado giga maxi del... De Blastruis y de Venus Y le han sacado también una giga maxi a los tres Pokémon iniciales de Pokémon Spad y Escudo Que son bastante... Bastante, bastante meh Yo no sé si las has visto Pero todos tienen un giga algo El conejo Está subido en una super bola En una super bola de fuego El mono tiene una super batería Super gigante Y el de agua Se ha creado una torre Y está de franco tirado encima de la torre A verlo Chia, no es más antes de que... ¿Cómo? Antes de que crea los pequeñajos Chia, tengo que pasar por esta cama por cojones ¿Cómo que sí? No hay otro camino Uy ¿Eh? ¿Estás hablando conmigo de verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro Estaba intentando decirle que más adelante había peligro Pero no me he hecho ni caso ¡Sephiroth! Démonos prisa ¡Ah! Espérate, voy a salir Porque se me ha olvidado que no guarda la partida Voy a gilearme Ya estamos Y a guardar la partida Y ahora para adentro Nada más Le pegar a velocidad por 3 Es Gloria bendita ¡Ah! Que aquí hay un reactor de Mako Ah ¡Ay, The Face! Toma, ¿qué mundo se está yendo a la mierda? El planeta Que les encanta recordarte que el planeta se está yendo a la mierda ¡Ah! Chia, vaya a vicia, ¿no? Me ha tirado a pantalla uno A pantalla uno A pantalla uno Me está tirando Venero A pantalla uno A pantalla uno ¿Se me mantiene el veneno fuera de...? No. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, no puedo entrar adentro! ¡Oh, hielo 2! ¡Ya, 400! ¡Moder! Yo creo que estoy haciendo ataques básicos. Barret está un poquito atrás. Yo venía para acá pensando que había algo aquí. Pero no hay nada. Voy a tener que tirar de mal, magia. Rayo 2, venga. ¡Pum! ¡Maja, hielo 2! ¡Pum! Barret ataca. ¡700! ¡700! ¡Pum! Asumo que era débil a hielo. ¡Mmm! Aquí la magia es útil de verdad. Sí. Tarda mucho en darme cuenta. ¿No la he matado con hielo? ¡Ay, yo voy a decir! ¡Pum! ¡Hostia! Si no la he matado de una... ¡Ah! Los putos boom de mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¿Quién tiene a revivir? ¿Ella? ¡Vida! ¡Pum! ¡Hostia! La ha quitado todos los PMs, chaval. La ha dejado sin PM. Este... Pues ya está. No sé por qué se perdió. Eso es lo más moderno. Ya casi que eso lo tiran de armas. Sí. ¿Y esta plataforma de aquí? Tufa, creo. Buena tufa. Ah, que no hay... ¿Y para qué coño te subas esta plataforma de aquí? ¿A ti tiene que haber algo? Invoca, no, hombre. No hay raca. ¿Oye? Pero... Vaya. Pues no habrá nada. O sea, tiene toda la pinta de que hay algo. Si no, ahora más adelante quizás, pero... Pero no pinta. ¿Qué? Que eso no me da nada. Si se suicida. Hostia, un... Pollo. No era una amenaza. Hostia, Tufa se me está quedando sin PM. Me da aquí. Revento, te, 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 te. Tú, tú, y tú. ¿Y para qué coño abajo de la... de esto? Bueno. Toma, mata a una. ¿Eh? ¡No! Chia. El pa' quedar... ¡Uh! ¿Viene jefe ahora? ¿Tengo pociones? Pociones no tengo. Organizar elementos. ¿Nombre? No. Tipo. Joder, menos mal que he echado este botón. Lo digo para hacer imaginar el corte. O sea, para cortar el episodio. Ese fue al final del camino. Buena frase. Bueno, en este episodio hemos matado a Genova. Así que voy a hacer corte aquí. Y voy a poner la botellita de agua que me la deja abajo. Así que... Nos vemos en el siguiente episodio de FFV Palito Palito. Adiós. No. No. No.